La candidata a diputada federal de Morena, Eldashish Ewan, informó que 406 familias han logrado firmar un convenio con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado para ponerse al corriente en el pago de sus adeudos. Recordó que cuando fue diputada local fue la única que encabezó las demandas de los usuarios de la capa para que lograran convenios justos y, sobre todo, que se pudieran pagar. En ese sentido, expuso que en su recorrido por las diferentes colonias de la capital, una de las principales solicitudes de la ciudadanía es precisamente relacionada con el suministro del vital líquido. Una de las principales solicitudes ha sido el tema del agua, el tema de los adeudos y el tema del grenaje, el agua y el grenaje. Creo que busca la ciudadanía que a través de nuestro conducto llevemos al Congreso Federal una propuesta que permita bajar economía al Estado para para que se pueda hacer un proyecto de transformación del tema del agua y el drenaje. Para Notivision, Marta Torrero Ortega ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.